Con 46 peleas, 37 victorias, 16 knockout, 4 empates y solo 4 derrotas, Jackie Nava, destacada boxeadora mexicana y 9 veces campeona del mundo, hoy celebra 20 años de carrera. Jacqueline Nava Moet nació el 11 de abril de 1980 en la ciudad de Tijuana, Baja California. En un principio se dirigía a las artes marciales y relata cómo cambió el rumbo de su profesión. Yo debuté profesionalmente en kickboxing a los 16 años, estamos hablando de 1996. Seguí entrenando, pero ya había cualidades en que me miraban mis entrenadores. Salió una pelea, una invitación para pelear en Hawái en el 2001. La multicampeona combina esta gran pasión por otra más importante, la de ser madre de dos hermosas niñas. Ya ocupan ciertas actividades donde de repente hay que llevarlas a la gimnasia, y luego de repente al DI, a la gimnasia y me voy a el entrenamiento, y luego nos regresamos ya a mi noche. Reconoce que siempre ha tenido el apoyo de su esposo Mario Mendoza, quien también forma parte de su equipo. Empecé mi carrera de boxeo cuando todavía éramos novios, y siempre ha sido un gran apoyo, siempre en todo lo que he decidido, él estaba ahí. Revela cómo le gustaría retirarse de los cuadriláteros. Ahorita digo que lo que quiero es despedirme con gente. Sí traigo en la mente todavía ahí por el título Super Gallo, que por ahí ostenta Yamile Mercado, y que es muy probable que se pueda dar esa pelea. La princesa azteca fue reconocida en un evento como referente histórica al recibir un cinturón especial, por ser la primera campeona universal en el Consejo Mundial de Boxe, en donde la elogiaron sus familiares y su colega la Barbie Juárez por tantos años de éxitos. Gracias por ver el video.